¿Cuánto tiempo más vas a estar con esa que te tira la play, te tira todo? Con las ganas que tengo yo de que me tiras en la cama Una amiga Bueno, ahí sabe, si la mandas a comprar un rato y te venís para acá Una amiga, sí, es una amiga Es una amiga, ¿te? No sé que tanto acerramos en el baño Pero esto ya lo vamos a descubrir ¿Qué hace, boludo? ¿Está en el baño, mi amor? Sí No, Dios mío ¿Qué haces ahí? Ayúdame ¿Ya? Sí Carla, para que tú te sumes ahí, pues ¿Y tu teléfono? Está aquí, mi bolsillo, es mi teléfono Amor, dale un consejo a todos los hombres del mundo No se casen No Mío mío, tú lo sabes Mío mío, yo sé Mío mío, yo sé Oye Y nuestra foto Aquí está, aquí está Pero nuestra foto debe de ir aquí Hola, gordo Cuando no estés con tu novia, contéstame Están en una banda Ay, boludo, ¿cómo salta la gente? Yo no sé, te deberían casar Bueno, primero tendría que tener novio ¿Por qué es lo que está pasando? Bésala, bésala Bajo, bajo Bésala Oh, dios Acelera, acelera Oiga, bésala, bésala Bésala La tentación Mira, 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 mira Nivel tóxica Si tu marido no tiene una foto contigo en la pantalla frontal de su teléfono No le eches pinche lonche a la verga Vámonos Vale, te veo mañana Bye ¿Qué dijiste? Bonita, está horrible la reacción de las minas y de los chabones Y la culpa no es mía Yo soy tóxica y tú lo sabías Y la culpa no es mía Yo soy tóxica y tú lo sabías ¿Y de qué te quejas tú? ¿Qué onda, racita? ¿Cómo están? Aquí uno relajándose En la playa, con la familia Disfrutando Ah, caray ¿Qué tenemos? Nada, mi amor Nada, nada Hola, mi amor, qué bajón Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Estás con tu esposa o si te puedo mandar? Ah, toda la familia se dio vuelta Todos tóxicos ahí, ¿no? Mi novio no habla español, check Y no sabe que creo que estoy embarazada, check ¿Barazada? No sé lo que significa No, no, ¿qué significa? Significa que estás teniendo un bebé Y que vas a estar embarazada ¿No? ¿Estás realmente embarazada o es otra de tus chabones? Ay, qué intenso ¿Puedes darme unos chibones de un sábado? Sí, claro Unas papitas para mi novio ¡Hey! ¿Dónde vas? ¡No! ¿Te gustó la fotito que te mandé? Háblame cuando puedas Ya sé que no te tengo que hablar porque estás con tu novio Pero el tema es que te extraño demasiado ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Cómo que nada? ¿Pasas unas viejas? ¿Cómo que unas viejas? Muy tóxicas Para enseñarles Sin miedo Es sin miedo al éxito, papi Eso Ya Uh, la la, chulada Otra vez para arriba Alta fiestita se va a dar mal eso, eh Qué divertido A ver Yo ayer Yo ayer te dije que me iba a ir una peda Y yo ya me voy a la peda Bye ¿O no? No ¿Te puedo escribir o estás con tu esposa? Deja ver, oye, deja Nadie, no era nadie ¿Qué te pasa? Loca Vamos a ver cómo reacciona Ay, amor ¿Puedes bajar un poco eso? ¿Quieres escuchar un novio importante? Un médico Hola, milagros ¿Cómo andás? ¿Te habla el médico de la clínica? Mirá, te comento Eh, los resultados que te hiciste del análisis Dieron que estás embarazada ¿Te gusta la foto que te mandé? Háblame cuando puedas Ya sé que no te tengo que hablar Porque estás con tu novia Pero el tema es que te extraño demasiado Me está cagando el palo Mira Ya no vengas allá, quédate Porque tú sabes la empatiza que te voy a poner Te doy la confianza y te agarras la pinche pata Todo por estar tomando mía Te doy la confianza y me agarras la pinche pata La pinche humillada soy yo, hijo de tu c*** madre No Rizacada Y la culpa no es mía Yo soy tóxica y tú lo sabías Y la culpa no es mía Yo soy tóxica y tú lo sabías Bienvenido a Google Maps ¿Desea volver a ver la ruta al hotel al que fue ayer? Hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Estás con tu esposa o si te puedo mandar mensajes? No, no he hecho nada Aquí me la paso en mi casa Toda aburrida ¿Y tú? Qué bueno amor, sí, yo también no he hecho nada Fijaos, qué aburrido No, no he hecho nada No, pero bien que andas dándole like a fotos a Mariana todo el día Uy, la p*** madre ¿Daniel? ¿Daniel? Ah, ya sé, le fue en internet ¿Daniel? Ah, ya te vi No se trabó, ya te vi Es el combate No, 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 no ¿Qué entiende? ¿Quién es ese pelo? Tuyo No, mames, es suero No, pues, te... Llama a tu novio Aló, abajo Bájate, huevón, estoy abajo Baje ¿A qué hora viene ese imbécil? Es medio huevón, pero ahorita viene ya ¿A qué hora viene el imbécil ese? ¿Qué ha pasado? Que escucho a los últimos de esta madre ¿Qué pasa? ¡Sube, huevón! ¡Sube, sube! ¿Qué pasa? Soy Omar, del club de los chicos con p*** grandes Vimos tu inscripción Vimos las pruebas Vimos las fotos Creemos que tienes lo que se debe Para formar parte de este club Así que si sigues interesado Solo llámame y hablaremos los detalles Jorge ¿Qué pasa con Jorge? ¿Qué estás haciendo? Una foto ¿Para qué quieres una foto? Para subir la Instagram Ah, para que la vean tus amigas esas las gris ¿Cómo se le ocurre escribirme hasta ahora? No es que estoy con mi mujer ¿Qué le pasa? Toxic alert Oye, ¿dónde estás? ¿Por qué no me respondes los mensajes? Ay, ¿cómo se transforma? No, 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 la transformación de las caritas es muy buena Dale, siéntate porfa Voy a hablar contigo de algo Un tema Un tema serio Te voy a cerrar el corazón y prometeme que no te enojas Prométemelo He conocido a otra ¿Cómo que otra? Conocido a otra razón para vivir eres tú Cosermo ¿Ustedes le siguen pidiendo cosas a Papá Noel o no? Porque yo le sigo pidiendo Yo le hago una garrita todavía, eh Algún día ojalá venga y Y bueno Me traiga un regalito Me traiga algún chonguito Me traiga algún algo, ¿no, chicos? Porque Digamos que la soledad está pesando, amigos ¿Qué onda las relaciones tóxicas? Ahora, yo creo que todos somos tóxicos en un punto Yo creo que todos algo hacemos O sea, los celos existen Y bueno, si esto te da motivo Bueno, hay que celar, boluda De golpe, pum Lo llama a otra mina Deciste, ay, boludo ¿Qué onda? ¿Quién es? ¿Es ser tóxico o es ser como diciendo Che, boludo ¿Qué? Decime, ¿qué es? ¿Qué pasó? Amigos, arrancamos con este video tóxico Porque hoy te trae las mejores toxicidades La toxicación Vamos a hacer la toxicización Porque llegó la dinamita Llegó la diversión Llegó Romy tóxica Con toda su toxic emoción ¿Te gustó la fotito que te mandé? Háblame cuando puedas Ya sé que no te tengo que hablar Porque estás contenta Tu cámara no detecta tóxica Pero el tema Ay, mi mujer me gobierna Esa vaina me gusta Mi mujer me gobierna Ya vas a jugar otra vez En serio Y a Jaira van Ese compa ya está muerto No más no le han avisado No, Dios No, Dios No, Dios No, Dios No, Dios No, Dios Es a Frank, 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 no, mi amor, ya no pude marcarte porque me dijiste que ibas a estar con la vieja esa, te extraño mucho, a ver cuando nos vemos, si quieres estoy libre en la... Mi amor, tengo algo que confesarte, es que yo te fui infiel, con tu hermana, ¿cómo me vas a hacer infiel con mi hermana si no mames ni me caes bien? Eso hemos querido hacerte pensar, para que no te des cuenta Madre mía, pero que pibón, que belleza, pero que tenemos aquí, quita coño que me jodas el vídeo Mi amor, ¿qué vas a querer cenar? Pizza, alitas, hamburguesa ¿Un remolguito o qué? ¿Tú qué? Me estás preguntando a mí, y yo ya te dije que es lo que tú quieras Ay hermano, unos taquitos con quesitos, una cría Me estás preguntando a mí, pinche maltero, se veía un mejor Y ahora que ya tienes al César ahí contigo, ¿me lo prestas un rato? No, o sea, nada, no César, ¿te me prestas un rato? ¿Tú? O sea, ¿tú te, tú accedes? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! 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 ¡No! Hola, ¿cómo estás? Perdido Por fin me desbloqueaste, ¿qué? ¿Ya no está tu novia o qué? ¿Ya no te pegan o qué? La platica Hola, hago este TikTok especialmente para todos los novios que hacen bromas Como si están hablando con alguien más para ver cómo va a reaccionar su novia No se lo recomiendo porque no sabes cómo vamos a reaccionar, ¿no? Nosotras no sabemos si es broma o qué Yo te digo Sí, no, no se lo recomiendo Ya entendí que solo quieres estar con ella Está bien ¿Solo me puedes devolver mi ropa interior que dejé en tu casa? ¿Cómo? Ya sabes lo que tienes que hacer Tienes que suscribirte a este canal, vas, te suscribís Le das like al video, comentás algo tóxico, una historia tóxica Yo la leo, la mira, me cago de risa e interactuamos un rato ¿Estás perdido? ¿Dónde andas? Ya ni te dejas ver, ¿no? Has de estar encerrado con tu pinche vieja No te dejas salir por eso del coronavirus No anduvieras borracho y caliente porque es... ¿Te gustó la fotito que te mandé? Háblame cuando puedas Ya sé que no te tengo que hablar porque estás contenta ¿Qué? ¿Pero por qué le da eso de pensar mulas? ¿Por qué? Un medium me lo dijo Y el medium que se lo... Presentó a Sara, Sara... Pues al final Y dice que usted me va a lastimar Y dice que usted me va a engañar Yo me estoy grabando, azul ¿Por qué? Anda guabeando ahí, mi amor, tranquila ¿Por qué estoy enojada? Mujeres, no hagan esto, por favor La mina fue una bruja, boludo Para que le dijera qué onda el novio No, que ya me hice la prueba de embarazo Y me dijeron que llevo tres semanas Y tú y yo estamos metidos en esto por la calentura Así que ahora nos hacemos cargo Porque no pienso abortar Tranqui el mensaje que le mandaron Yo tengo toxica conmigo misma Con mi misma persona soy toxica Pero ahora, real Los chabones de la mina Ya flashean todo, viste Ya flashean todo Y bueno, también con los audios Como para no flashearla Hay que relajarse, loco Y si se habla con otro ¿Sabés qué? Dejalo que se vaya Perdelo o perdela Ya está, mejor eso Mejor que se vaya con ese otro Y no te sigas cagando a vos Chicos, se lo digo por experiencia Amigos Nada, que suben con los angelitos Y hagan la cartita de Bapa Anuel Que de verdad le va a traer muchos regalitos O una patada en el ojete como a mí, seguramente Se va la dinamita Se va la diversión Se va Romy Se lleva tu emoción Se lleva tu toxiquidad Se lleva todo Romy se lleva tu marido Tu novio Tu novio Chicos, arraso con todo 20, 21 Pum, para arriba Me pongo una dinamita en el ojete Para que me llegue al cielo Nos vemos en el próximo verde Bye